Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Reyes y esto es Spanish for Spain. Y esta semana la lección va a ir sobre los pasados. Yo sé que teníais muchas ganas de, bueno, pues ver diferencias entre el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto. Así que he preparado esta lección, donde vais a ver información, yo creo que nueva, y que vamos a precisar, vamos a ser más precisos, más profundos en nuestro conocimiento sobre los pasados españoles. Especialmente estos verbos tan comunes, indefinido e imperfecto. Bien, sabéis que los españoles tenemos muchos tiempos verbales, y por ejemplo, los pasados son un buen ejemplo de eso. Tenemos muchos tiempos para hablar del pasado, y a veces, las personas que aprenden español, y en su lengua materna son más, o en su lengua no tienen tantos pasados, no tienen tantos tiempos verbales, pues tienen dudas a la hora de saber qué tiempo verbal utilizar. Especialmente cuando nos enfrentamos a los pasados. Bien, en español tenemos dos pasados muy comunes, los más comunes van a ser el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto. Las características del pretérito imperfecto, por empezar por él, es una, o la gran diferencia entre estos dos verbos, tiempos, es una. El imperfecto, cuando lo utilizamos, no sitúa el momento en el que empieza la acción, y no, tampoco nos dice que la acción haya acabado. Es un tiempo imperfecto. Todos los tiempos imperfectos en español, porque hay imperfecto de subjuntivo también, son tiempos en los que no señalamos cuándo empieza la acción y cuándo acaba. La acción se sitúa en el pasado, pero no concreta cuándo empieza, y, obviamente, también, tampoco concreta cuándo acaba. Por el contrario, cuando utilizamos el pretérito indefinido, situamos la acción en el pasado, y sí, el pretérito indefinido lo que hace es definir que la acción empieza en un momento concreto y acaba, también en un determinado momento. Por lo tanto, es un tiempo perfecto. Todos los tiempos perfectos, al contrario de los tiempos imperfectos, nos dicen que la acción ya ha acabado. Punto final. Bueno, hemos acabado por hoy. Tradicionalmente, la gramática tradicional lo que hace es explicar que el tiempo indefinido no es durativo, es puntual, y el tiempo imperfecto es durativo, se prolonga, ¿vale? Vamos a ver un par de ejemplos que confirman esta teoría. Ayer empecé a trabajar a las 8. Yo empecé puntualmente a las 8 a trabajar. Concreto, ¿vale? Una acción que termina y acaba puntualmente rápido. Y otra, por ejemplo, mientras fregaba, mientras fregaba los platos, escuchaba música. Con dos acciones que se prolongan, que tienen duración. Así que, bueno, pues, hasta aquí la teoría es correcta. ¿Qué? ¿Cómo lo ven? Anoche dormí desde las 9 hasta las 10 de la mañana. ¿Sí? Anoche dormí desde las 9 hasta las 10 de la mañana que me levanté. O mientras entraba al trabajo, Juan salía. Y aquí, como podéis ver, como podéis inferir, no estamos hablando de un hecho puntual con indefinido. Si yo dormía de las 9, yo dormí desde las 9 hasta las 10, bueno, pues es una acción que se prolonga en el tiempo. Y si yo entraba, o yo salía y Juan entraba, pues estamos hablando de hechos puntuales, pero yo lo estoy haciendo con imperfecto. Entonces, ¿qué pasa? Algo falla en la teoría. Todas tienen un fallo enorme y garrafal. Y lo que falla es que la teoría no es todo lo precisa que debiera. Esto ocurre mucho en la gramática, especialmente en la gramática tradicional que se enseña, o a veces también en los manuales. Afortunadamente, la tendencia es a ir cambiando estas imprecisiones. Está bien, cuando empezamos a aprender una lengua, pues simplificarlo todo, para que el alumno no se vea abrumado por la dificultad, o por cosas que pueden parecer difíciles, pero no lo son. No lo son tanto luego. Entonces, simplificamos y decimos que el indefinido lo utilizamos para cosas puntuales, y el imperfecto lo utilizamos para cosas que duran. Ahora bien, llega un momento en el que debemos profundizar, cuando tenemos un nivel más avanzado, cuando sabemos un poquito más, enseguida, además, os empezarán a surgir dudas acerca de si esta teoría es tan acertada o es tan conveniente como parece. Bien, lo que pasa en este caso, cuando utilizamos estos verbos, es que realmente es el tipo de predicado el que va a decir si la acción es puntual, o es durativa. Y esto tiene mucho que ver con el verbo. Si el verbo expresa actividad, si el verbo expresa acciones que duran, si el verbo expresa acciones que son más puntuales, ¿vale? Salir es puntual, pero esto no tiene que ver con el tiempo verbal, tiene que ver con el propio verbo. Dormir no es puntual, es una acción que dura más tiempo, y esto tiene que ver con el propio verbo, no con el tiempo verbal. Por lo tanto, esta teoría acerca de que el imperfecto dura y el indefinido es puntual, no es exacta. Es el predicado verbal, es el verbo especialmente, el que va a aportar esta información. Si dura una acción o no dura, eso está en el ADN, en el núcleo duro del propio verbo. Un error de estructura con el que no cuentan. En ese momento, mi prima ya tenía tres hijas y vivía en una casa en el campo. Y lo que hago es describir. Bien, pero lo que ocurre aquí es que estoy utilizando verbos estativos, verbos que hablan de estado. Por eso es por lo que utilizo el pretérito imperfecto. Es más, es proclive a ir con estos verbos, porque el pretérito imperfecto sabemos que no dice cuándo empieza la acción y cuándo acaba. Entonces, es afín a estos verbos estativos, lo cual no quiere decir que el pretérito imperfecto sea exclusivo para describir cosas. Es un tiempo verbal afín a las descripciones, precisamente porque cuando hablamos de estados, pues si alguien es, o era, o tenía tres hijas, no sabemos cuándo empieza la acción y no sabemos cuándo acaba la acción. Es decir, es proclive, el imperfecto con los verbos de estado, como decía, a utilizarse. Pero eso no quiere decir que sea exclusivo. Y quiero enfatizar, quiero subrayar esta idea. Porque como vamos a ver ahora, también podemos describir con el indefinido. Siempre fue una chica valiente y vivió sin alardear de sus orígenes. Y aquí estoy haciendo una descripción de mi prima, pero no estoy utilizando el imperfecto. La gramática tradicional también nos dice que el pretérito perfecto va a ser el tiempo que utilicemos cuando queremos hablar de acciones. ¿Vale? Acciones que van sucediendo, que se desencadenan una tras otra. Mientras viajábamos en coche, Juan nos iba contando cosas acerca de todo lo que veíamos. Y aquí estoy utilizando el imperfecto. Estoy hablando de, bueno, de hechos que ocurrieron durante ese viaje. Así que, no, no es exclusivo hablar de hechos en el pasado con el pretérito indefinido. Veamos una incorrección más que nos suelen explicar los libros de texto. Bueno, más que una incorrección, vamos a decir que una imprecisión o una información, un conocimiento que no es del todo ajustado con la realidad. Nos dice que, habitualmente, cuando hablamos de rutinas en el pasado, vamos a utilizar siempre el pretérito imperfecto. Y vamos, y por el contrario, no utilizaríamos para hablar de rutinas el pretérito indefinido. Pero, fijaos en estos ejemplos. El año pasado, el Barcelona siempre cayó cuando jugó contra el Atlético de Madrid. Siempre cayó rutina. Todos los partidos que se jugaron el año pasado, el Barcelona siempre cayó contra, es decir, perdió cuando jugó contra el Atlético de Madrid. Aquí, como veis, estamos hablando de rutina, estamos hablando de algo que ocurre en el tiempo más de una vez, pero, ¿qué es lo que ocurre? Que es indefinido. ¿Podríamos utilizar el imperfecto? Sí, el Barcelona siempre caía cuando jugaba con el Atlético de Madrid. El año pasado, el Barcelona siempre caía cuando jugaba con el Atlético de Madrid. Hay un matiz. Cuando yo digo caía, casi se ve como una prolongación, como un estado que no empieza y no acaba, y cuando utilizo el indefinido, podríamos decir que lo que hacemos es cada partido señalar cada uno de los partidos, acción que empezó y acción que acabó, acción que empezó, acción que acabó, se jugaron tres, cuatro partidos, perdió, empezó y acabó y perdió siempre contra el Atlético de Madrid. Pero, podemos utilizar el indefinido también para hablar de cosas, de rutinas, o de cosas que ocurren una y otra vez, ocurren de manera continuada en el pasado. también podemos utilizar el perterito indefinido. ¿Qué es más común utilizar el imperfecto? Sí, por esa característica que tiene el imperfecto de acciones que no terminan, que no empiezan en un momento concreto y no terminan en un momento concreto. Pero esto no es exclusivo del imperfecto y no es una propiedad del tiempo verbal, es una propiedad o es una característica que aportan los verbos y que estos verbos, dependiendo de con qué significado los digamos, con qué acepciones, pues van a ser, van a inclinarse más para ser utilizados con el perterito indefinido o van a ser más proclives, van a tener una tendencia a utilizarse con el perterito indefinido. Esto forma parte del predicado verbal, del significado que hay dentro del verbo. No para bromas y te mato. Chicos, chicas, hemos terminado. Espero haber arrojado un poco de luz a vuestro conocimiento sobre los pasados. Si es la primera clase que veis sobre los pasados va a ser un poco abrumadora, ya lo dije al principio, bueno, es un pensamiento más profundo, necesitáis tener el vocabulario y necesitáis tener la experiencia con los pasados, haberos expuesto a los pasados para entender esta reflexión, pero si ya conocéis los pasados, si conocéis la teoría, que es lo que la mayoría de vosotros, imagino, ya sabéis, porque es muy común cuando se aprenden los pasados hablar de estas cuestiones, de estas reflexiones, de estas ideas. Bueno, pues ya veis que no es del todo así. Es importante cuando estudiamos la gramática, cuando estudiamos una lengua, pues acercarnos todo lo posible en profundidad a lo que entraña cada categoría gramatical, cada aspecto que hay dentro de la lengua. Esto va a hacer, nos va a dar más seguridad, nos vamos a sentir más seguros y nos va a hacer más listos también, más inteligentes, hay que saber cosas, hay que profundizar en la teoría y hay que profundizar en el conocimiento de las cosas que sabemos del español. Si os ha gustado el vídeo, le dais al like, compartís y os suscribís, que siempre lo digo. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, os quiero, nos vemos pronto. Chao.